Solamente le falta la corbata para tener un vestuario, digamos, totalmente tradicional. Que se la regaló Don Francisco, vamos a ver si la usa. Claro. Que Don Francisco en su programa le regaló una corbata. Sí, y le regaló una guayabera a José Antonio Casca que la tenía puesta hoy día, cuando lo fue a entrevistar. Y me dijo, esta es la de Don Francisco, me dijo José Antonio Casca. Bueno, vamos a ver, le dijo Don Francisco, si usted asume como presidente para que use corbata, vamos a ver si le hace caso. Buenas noches, Chile. Gracias a ustedes, a todas las personas, a todos los pueblos que habitan el lugar que llamamos Chile. Quiero comenzar este momento histórico que es tremendamente emocionante, en que nos están viendo los ojos de Chile y del mundo, agradeciendo a todos los chilenos y chilenas que fueron a votar, honrando su compromiso con la democracia. Lo hicieron en el duro y noble norte, lo hicieron también en el lluvioso y ventoso sur. Estuvieron en el caroloso y fértil centro y también en Rapanui, en Juan Fernández y en la Antártica chilena. Lo hicieron desde el extranjero, lo hicieron desde los pueblos más chicos hasta las ciudades más grandes. Y no importa hoy día, en este momento, si lo hicieron por mí o por mi contrincante. Lo importante es que lo hicieron, que se hicieron presentes, que mostraron su compromiso con este país que es de todas y de todos. También, por supuesto, y debo decirlo, y debo decirlo, a las personas que quisieron asistir a votar y no pudieron hacerlo por la falta de transporte público. No puede volver a ocurrir que en un día tan importante, tan relevante como este, se prive a la gente, por los motivos que sean, de ejercer su derecho a voto. También quiero agradecer a quienes hicieron posible esta hermosa campaña, miles de independientes a lo largo de todo Chile, organizaciones sociales que vienen años luchando por un Chile más justo y digno, a los partidos que nos acompañaron, a todas las personas que en las últimas semanas se han organizado de manera autoconvocada, desde Arica a Magallanes, desde Puerto Williams a Vizbiri. Esta campaña desbordó todas nuestras expectativas y se tuvo que levantar de esa manera para poder alcanzar este triunfo categórico. Y este mismo compromiso que han demostrado durante estos meses, les quiero decir que no se debe agotar en una elección. Este mismo compromiso y entusiasmo será necesario durante todos los años de nuestro gobierno, para que todas y todos podamos sostener el proceso de cambios que hemos empezado a recorrer paso a paso. Quiero agradecer también a mi jefa de campaña, Iskia Sitches, que se la jugó recorriendo prácticamente todo el país, y que ha puesto todo y más en esta candidatura, con tanto amor, tanta energía, tantas ganas, como ella nos dijo, mirando a los ojos de su hija Kala, sabía lo que tenía que hacer y lo hizo. A todos los equipos técnicos que se sumaron a esta propuesta, a cada uno de los independientes y partidos políticos, de Apruebo Dignidad y de otras coaliciones y fuerzas que nos han apoyado. Quiero agradecerle especialmente a los niños y a las niñas que nos llenaron de cariño en este viaje, que nos llenaron de dibujos hermosos que expresaban con inocencia el Chile y la esperanza del Chile que aspiran. Un Chile verde y un Chile de amor, un Chile que cuide la naturaleza y también los animales, un Chile que recupere las plazas de los barrios para poder jugar, un Chile donde padres y madres tengan más tiempo para estar con sus hijos y los abuelos y abuelas no estén solos en esta etapa de su vida. Hemos mirado a lo largo de nuestro país los ojos de las niñas y niñas de Chile y sé que no podemos fallarles. Quiero agradecer con especial énfasis a las mujeres de nuestra patria, que se organizaron por todo el territorio para defender los derechos que tanto les ha costado alcanzar. Desde cosas tan básicas como el derecho a voto, que algunos osaron cuestionar, hasta el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Desde el derecho a la no discriminación por el tipo de familia que hayan decidido formar, hasta el reconocimiento por las tareas de cuidado que hoy realizan. Quiero decirles muy fuerte, cuenten con nosotros, ustedes serán protagonistas de nuestro gobierno. También, y veo banderas ondeando, a las disidencias y diversidades que han sido largamente discriminadas en esta campaña y vieron amenazadas los pocos logros que han tenido. En nuestro gobierno, quiero que sepan que la no discriminación y detener la violencia contra las diversidades y las mujeres junto a las organizaciones feministas va a ser fundamental. Agradezco también al CERVEL por su impecable trabajo. Simboliza el Estado que necesitamos, eficaz, imparcial y justo. A los medios de comunicación regionales, nacionales, internacionales aquí presentes que han llevado la información a los lugares más recónditos de nuestra patria y del mundo. Y quiero que sepan que tenemos la convicción de que la prensa libre es el fundamento esencial de la democracia y su vehículo. Es importante también, es importante también, compatriotas, es importante también agradecer a todos los candidatos que participaron de esta elección porque finalmente acá nos está mirando todo Chile y la democracia la hacemos entre todos y todas. Quiero agradecer a Yarna Proboste, quiero agradecer a Sebastián Sichel, quiero agradecer a Marco Enrique Bominami, a Franco Parisi, a Eduardo Artés y también a José Antonio Castro. Sí, también a José Antonio Castro. El futuro de Chile nos necesita a todos del lado de la gente y espero, espero que tengamos la madurez de contar con sus ideas y propuestas para comenzar mi gobierno. Sé que más allá de las diferencias que tenemos, en particular con José Antonio Castro, sabremos construir puentes para que nuestros compatriotas podamos vivir mejor porque eso es lo que nos exige hoy día el pueblo de Chile. Por cierto, gracias también a mi familia, a mi madre, a mi padre, a mis dos hermanos, a mis abuelos que ya no están, a tantos abuelos que ya no están, a mi compañera de viaje Irina. Son ustedes mis pilares en los días más asiagos que sé que vendrán también y los responsables de que hoy esté aquí. Ustedes ya lo saben, yo vengo de lejos, del sur, de Magallanes, casi tocando la Antártica y tengo 35 años. Y sé y tengo claro que la historia no parte con nosotros. Me siento heredero y siento que nuestro proyecto es heredero de una larga trayectoria histórica, la de quienes desde diferentes posiciones han buscado incansablemente la justicia, la ampliación de la democracia, la defensa de los derechos humanos, la protección de las libertades. Esa es mi familia grande a la que me gustaría ver de nuevo reunida en esta etapa que hoy día iniciamos, porque estamos ante un cambio de ciclo histórico y no lo podemos desaprovechar. Compatriotas, seré el presidente de todos los chilenos y chilenas, de quienes hoy votaron por este proyecto, de quienes hoy día llenan las plazas de todo Chile, de todo Chile, de quienes eligieron otra alternativa y también de quienes no concurrieron a votar, vamos a estar ahí para ustedes. Sepan, he hablado con las familias, sepan que he hablado con las familias, he hablado con las familias, he hablado con las familias y tenemos muy claro lo que tenemos que hacer. Los tiempos que vienen no van a ser fáciles. Debemos hacer frente a las consecuencias sociales, económicas y sanitarias de la peor pandemia que ha vivido nuestro país en más de un siglo y también a los motivos de un estallido social que siguen aún presentes y vigentes. Lo tenemos claro. Algunos no lo vieron venir. Algunos dicen que aquí no ha pasado nada. Nosotros sabemos que las demandas por justicia y dignidad siguen presentes en el corazón de la gente. Y será difícil, qué duda cabe. Pero vamos a ir avanzando con pasos cortos, pero firmes, aprendiendo de nuestra historia. Porque Chile tiene una historia breve como Estado-nación. Son apenas dos siglos de vida. Independiente, pero rica en un montón de experiencias, en logros, éxitos y también frustraciones. De momentos que han sido hermosos y de momentos que han sido tremendamente difíciles. Y eso cada uno de ustedes en la intimidad de su familia lo sabe. Y hemos aprendido, hemos aprendido de esa experiencia. Hoy podemos estar más seguros que antes de algunas cosas. Uno, que un crecimiento económico que se asienta en la desigualdad profunda tiene pies de barro. Que solo con cohesión social, reencontrándonos y compartiendo un piso común, podremos avanzar hacia un verdadero desarrollo sostenido que llegue a cada familia chilena. Y que incluya también a las pymes que con tanto esfuerzo levantan hombres y mujeres honradas a lo largo de todo Chile. No queremos, no queremos que esa vieja frase, ese viejo artefacto de Nicanor Parra que cuando nos decía tengo dos panes, yo me como dos, tú no te comes ninguno. Promedio de consumo por persona, un pan siga siendo realidad. Esos grandes titulares que muchas veces se enorgunecían de un progreso que no llegaba a las poblaciones, que no llegaba a los sectores más populares, más necesitados, es un desarrollo que tenemos que cambiar y que vamos a cambiar. Dos, que desestabilizar las instituciones democráticas conduce directamente al reino del abuso de la ley de la selva y el sufrimiento y desamparo de los más débiles. Mi compromiso es cuidar la democracia todos los días de nuestro gobierno. Y una democracia sustantiva que no se reduce solamente a lo que sucedió hoy día que es el voto que es tremendamente importante. Una democracia en donde los barrios, en donde las poblaciones, en donde las organizaciones sociales y la sociedad civil tengan protagonismo porque una democracia sin la gente no es realmente una democracia. Tres, que los avances sustantivos para ser sólidos van a requerir de acuerdos amplios y que para durar tienen que ser peldaño a peldaño para no desbarrancarnos ni arriesgar lo que cada familia ha luchado con su esfuerzo. Y cuatro, tremendamente importante y que se escuche en todo el mundo, que el respeto a los derechos humanos es siempre y en todo lugar un compromiso inclaudicable inclaudicable y que nunca por ningún motivo podemos volver a tener un presidente que le declare la guerra a su propio pueblo. Chilenos y chilenas, a las víctimas de violaciones de derechos humanos de todo tiempo, de todo tiempo, no nos cansaremos de buscar, no nos cansaremos de buscar verdad, justicia, reparación y no repetición. Ustedes saben que el gobierno que se viene justicia, verdad, no a la impunidad. nunca más impunidad en nuestro Chile. Son muchos los desafíos que tendremos que enfrentar. Ustedes lo saben, cada uno en su experiencia vital lo ha vivido. Una salud que sea oportuna y que no discrimine entre ricos y podres. ¿Hasta cuándo soportamos esas desigualdades? Igualando hacia arriba el acceso, la calidad y los tiempos de respuesta. ¿Cómo es posible que en regiones que en regiones no hayan especialistas para atender a un niño enfermo de cáncer? ¿Cómo es posible que en los lugares periféricos las listas de espera sean tan largas que lleguen a la muerte de nuestros compatriotas esperando? No podemos seguir permitiendo esa injusticia y desigualdad. también las pensiones dignas para quienes han trabajado toda su vida haciendo grande a nuestro Chile y que no pueden seguir esperando. Y que no pueden seguir esperando. No queremos que sigan haciendo negocios con nuestras pensiones. Crecimiento y distribución justa de la riqueza van de la mano. Lo hemos dicho en nuestra campaña lo sabemos las AFP en Chile que hoy día ganan cifras absurdas a costa del trabajo de los chilenos y chilenas son parte del problema y vamos a defender y vamos a defender un sistema público autónomo sin fines de lucro y sin AFP. El drama que recorre todo Chile de la falta de vivienda veo por ahí a comités de vivienda organizados que nos han estado acompañando en toda esta campaña. El acceso a servicios básicos que debemos abordar. Fortalecer la educación pública de cuyas luchas venimos. ¿Cuántos de ustedes marcharon son el 2006, el 2011, el 2012? Somos una generación que emerge a la vida pública demandando que los derechos sean derechos y no bienes de consumo, no negocio y vamos a seguir defendiendo esos principios. Vamos a garantizar también los derechos de los trabajadores para construir un país con trabajo decente que dignifique con mejores salarios crear también un sistema nacional de cuidado que reconozca y valore a las mujeres que producto del machismo y la sociedad patriarcal hoy siguen realizando ese trabajo y vamos a avanzar en socialización valorización y corresponsabilidad dejando atrás de una vez por todas la herencia patriarcal de nuestra sociedad. En todas las regiones a las que vamos en todos los barrios en todas las poblaciones la emergencia de seguridad que estamos viviendo es un tema hacer de los barrios lugares más seguros y libres de narco quiero decirlo muy claro libres de narcotráfico va a ser una prioridad en nuestro gobierno vamos a recuperar los espacios públicos invirtiendo en cultura en educación en una distribución más justa de la policía vamos a expandir el deporte comunitario fomentar la ciencia avanzar hacia una nueva relación con los pueblos originarios reconociendo reconociendo el derecho de los pueblos originarios de mirar el mundo desde otras perspectivas lingüísticas y culturales y poner especial atención también al cuidado del medio ambiente va a ser una de nuestras tareas va la ayuda para allá va la ayuda para allá va la ayuda para allá ¿sí? ¿está? ahí hay una cosa importante que me parece que lo tiene que escuchar el mundo entero que el cambio climático la crisis climática no es una invención está acá genera efectos directos sobre nuestras vidas y también sobre las futuras generaciones y no es casualidad que sean los jóvenes del mundo los que han alzado la voz desde Greta hasta Julieta acá en Chile Julieta ante los poderes irracionales que lo siguen destruyendo destruir el mundo es destruirnos a nosotros mismos no queremos más zonas de sacrificio no queremos proyectos que destruyan nuestro Chile que compren que ven que destruyan a las comunidades y lo ejemplificamos en un caso que ha sido simbólico no a Dominga porque saben no podemos mirar para el lado cuando nuestros campesinos y nuestros agricultores cuando localidades enteras no tienen agua no tienen agua que es un drama que se vive en todo Chile y cuando se destruye por la avaricia de unos pocos o por un mal concepto de desarrollo ecosistemas únicos en nuestro gobierno va a ser prioridad evitar esa destrucción y tener un desarrollo que sea compatible con el respeto al medio ambiente y desde acá se lo exigiremos también al mundo entero desde luego sabemos que no todo puede hacerse al mismo tiempo y que vamos a tener que priorizar para ir logrando avances que nos van a mejorar paso a paso la vida de nuestra gente y acá hay algo que me interesa mucho decirles que esos avances que esas prioridades las queremos ir discutiendo con ustedes hoy día las plazas de Chile están llenas quiero que sepan que nuestro gobierno va a ser un gobierno abierto un gobierno de manos abiertas que va a estar permanentemente conversando con su pueblo respecto de cuáles son las prioridades cuáles son las condiciones que enfrentamos para poder avanzar en conjunto porque un gobierno no avanza solo basta de despotismo ilustrado de los que creen que se puede hacer un gobierno para el pueblo pero sin el pueblo con nosotros a la moneda entra la gente y nuestro compromiso va a ser avanzar por esa senda con esperanza y responsabilidad porque hoy día ustedes lo saben ustedes lo sintieron hoy día la esperanza le ganó al miedo chilenos y chilenas hemos llegado hasta acá con un proyecto de gobierno que puede sintetizarse en pocas y simples palabras avanzar con responsabilidad en los cambios estructurales que Chile viene demandando sin dejar a nadie atrás eso significa crecer económicamente convertir lo que algunos entienden como bienes de consumo de manera equivocada en derechos sociales garantizados para todas y todas sin importar el tamaño de la billetera y garantizar una vida más tranquila y segura una vida más feliz profundizar las libertades de todos y especialmente de todas porque en nuestro gobierno las mujeres no retrocederán en los derechos y libertades que han logrado luchando a lo largo de la historia nuestro proyecto significa avanzar en más democracia y por supuesto como ya lo hemos dicho acá como lo hemos peleado y trabajado juntos con ustedes que están hoy día en las calles defender y cuidar el proceso constituyente motivo de orgullo mundial en donde por primera vez en nuestra historia por primera vez en nuestra historia republicana estamos escribiendo una constitución de forma democrática paritaria con participación de nuestros pueblos originarios cuidemos entre todos este proceso para tener una carta magna que sea de encuentro y no de división como es la que impusieron a sangre y fuego mediante un plebiscito fraudulento en 1980 y que tanto nos costó cambiar en nuestro gobierno va a ser una necesidad y también una convicción avanzar en equipo con todos los sectores que estén dispuestos a ellos porque los desafíos que tenemos chilenos y chilenas son demasiado relevantes para quedarnos encerrados en las trincheras o hablándonos solamente al espejo yo no vine acá para tener una conversación conmigo mismo no vine acá para hablar solo con los que piensan como yo llegamos acá en un proyecto colectivo para conversar también con quienes piensan diferente las y los trabajadores de nuestra patria que forjan la riqueza día a día en nuestro Chile la cooperación con el mundo empresarial construir alianzas acercar miradas si estamos aquí es para asegurar que de una vez por todas en este país rico en donde hay recursos pero como se dice coloquialmente y todos lo sabemos el chancho está mal pelado el recurso alcance para todos los chilenos y chilenas puedan tener una vida digna en esta noche de triunfo repito el compromiso que hiciéramos durante toda la campaña vamos a expandir los derechos sociales y lo haremos con responsabilidad fiscal lo haremos cuidando nuestra macroeconomía lo haremos bien y aquello permitirá mejorar las pensiones y la salud sin que posteriormente tengamos que retroceder y tendremos un congreso equilibrado eso ya es una realidad lo que significa a la vez una invitación y una obligación de dialogar yo honestamente yo honestamente lo veo como una oportunidad para volver a encontrarnos para unirnos en grandes gestas por el bienestar de nuestra patria para lograr para lograr para lograr amplios y duraderos acuerdos que mejoren la calidad de vida de nuestros compatriotas con frío con frío en la responsabilidad de todas las fuerzas políticas de mantener las diferencias en el marco de las ideas poner siempre por delante el bien común y rechazar de manera clara y sin ambigüedades la violencia en política y en nuestra vida en sociedad sepan que en mí encontrarán a un presidente abierto a escuchar y a incorporar distintas visiones siendo también receptivo a las críticas constructivas que nos ayuden a mejorar chilenos y chilenas recibo este mandato con humildad y con un tremendo sentido de responsabilidad porque estamos parados sobre hombros de gigantes y sé que en los años que viene se juega el futuro de nuestro país por eso les garantizo desde ya que seré un presidente que cuide a la democracia y no que la exponga que escuche más de lo que habla que busque la unidad y que atienda día a día las necesidades de las personas que combata firmemente los privilegios de unos pocos y trabaje cada día por la calidad de la familia chilena hoy es un día de mucha felicidad sabemos sin embargo que hay quienes no lo están pasando bien sabemos que sigue habiendo justicia para ricos y justicia para pobres y que nunca más podemos permitir que solamente los pobres paguen las desigualdades de Chile hoy como decía es un día de mucha felicidad pero sobre todo de responsabilidad el trabajo que tenemos por delante es enorme y nos vamos a necesitar todos y todas tenemos que seguir siendo uno tenemos que seguir encontrándonos para llevar adelante los cambios que el país tanto necesita y no vamos a recular nunca en nuestras convicciones en nuestros principios para defender que la dignidad llegue a todos lados y no solamente a los que tienen más recursos así lo haremos gobernando con todas las personas sumando ideas abriendo puertas y tendiendo puentes ahí está ahí lo vieron va en camino va en camino así lo haremos gobernando con todas las personas sumando ideas abriendo puertas y tendiendo puentes así iremos paso a paso construyendo la patria justa día tras día con ustedes por eso esta noche debemos y merecemos celebrar y lo haremos con tranquilidad los invito como se invitara hace muchos años ya a que vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada les pido que cuidemos este triunfo y que desde mañana tendremos mucho para trabajar para reencontrarnos se harán heridas y caminar juntos hacia un futuro mejor con la esperanza intacta con la conciencia de los desafíos que tenemos con la convicción de que en conjunto vamos a hacer de nuestro país un país más justo y digno para todas y todas que nuestro gobierno va a ser un gobierno con los pies en la calle que las decisiones no se van a tomar entre cuatro paredes en la moneda sino en conjunto con la gente hoy día con este compromiso me despido de ustedes con un abrazo gigante con el sentido de responsabilidad de lo que hoy día tenemos y diciéndoles que dejaré lo mejor de mí lo mejor de mí para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado no olvidamos justicia verdad respeto seguimos